Hola amigos, aquí Iván Ray. Quería mostrarles esta misteriosa esfera luminosa que ha atravesado el cielo de Francia, más concretamente en la región de Iser, el día lunes por la noche. En las redes sociales, muchas personas informan haber visto esta esfera alrededor de las 17 y 50 horas. Desde ese momento, las imágenes se comenzaron a viralizar rápidamente por internet. Este misterioso fenómeno también ha sido visto en otros lugares, como por ejemplo la región de Lyon. Para algunos, no hay duda de que esta extraña aparición es obra de criaturas alienígenas. Sin embargo, también hay que mencionar que la firma estadounidense SpaceX lanzó 60 minisatélites el mismo día al fin de la tarde. Estos minisatélites se encuentran en una baja altitud y deben alcanzar su órbita en los próximos días. El sitio, Heavens Above, que proporciona una cartografía del cielo basada en datos oficiales, revela que varios de estos satélites se podrían ver en la mitad sur de Francia al mismo tiempo. Recientemente lanzados, todavía están relativamente cerca el uno del otro y es posible verlos como una serie de 60 satélites. Esto fue lo que se señaló desde la plataforma. Al mirar en la base de datos del sitio se puede descubrir que pasaron cerca de donde se registraron estos misteriosos avistamientos. Varias veces subí al canal videos en donde se muestran este intrigante tipo de fenómenos que en la mayoría de los casos permanecen en el misterio porque es difícil determinar a ciencia cierta de qué se trata. Lo cierto es que el registro de luces resplandecientes en el cielo en distintas partes del planeta con distintas formas, velocidades y trayectorias se ha incrementado notablemente en los últimos años. Según lo que se puede ver en las imágenes, este misterioso objeto tiene un gran tamaño y una forma compacta. Se desplaza de forma totalmente uniforme y tiene además un potente brillo. Cuesta creer que estas características correspondan a un enjambre de mini satélites como algunos medios han sugerido. Si conoces o has realizado algún tipo de registro parecido al que estamos viendo, podés enviarlo a mi casilla de correo. Como siempre, ya sabés que tu opinión me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias.